Bueno, y estamos aquí con uno de los equipos favoritos aquí de la gente del Danzaca Arena, el equipo Paliza, Joan Stambuk y Alisa Webb. Chicos, bueno, lamentablemente el día de hoy no pudieron llevarse la victoria, una lucha durísima. ¿Cómo se sienten al respecto? Bueno, ante todo, adolorido. Me siento súper adolorida. No me esperé las movidas de ellos como TAG, ¿no? Pensé que en el momento de nosotros ser TAG llevaríamos mejor la lucha, pero no fue así. En verdad nos sorprendieron. Nosotros como TAG llevamos mucho más luchas, pero Mancilla y Farid, para ser la primera vez que luchan juntos, nos dieron una gran batalla, nos sorprendieron y bueno, al final en esa noche fueron mejor que nosotros. Tengo que reconocerlo. Joan, hemos visto un lado de Mancilla que no habíamos visto hasta el momento, el día de hoy, y debajo de esa máscara, ¿tú aún reconoces a quien fue tu compañero o tu amigo? No, y justo después de esta noche, menos, porque, bueno, nunca había visto a Mancilla así, ni siquiera, nunca nos habíamos enfrentado y la primera vez que siento los golpes de Mancilla, lo desconozco completamente. Pero bueno, espero nuevamente tener la revancha, enfrentarme a este gran equipo y estamos seguros que nos vamos a preparar, ¿cierto, Alicia, para ganar la victoria? Sí, sí, así va a ser. Yo te dije a ti que este Mancilla iba a ser diferente, se nota, se nota mucho, pero bueno, ojalá haya alguna nueva oportunidad para poder luchar contra ellos. Claro que sí, chicos. Y entonces, ¿veremos más de su equipo, del equipo Paliza, en los siguientes eventos de gladiadores? Por nuestra parte, sí, no sé qué dice el público, yo creo que sí. ¿Tú qué dices? Sí, sí, hay paliza para rato, para rato. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento.